Debemos comentar juntos las últimas novedades sobre Daniel Sancho, su situación en prisión, los audios de Rodolfo Sancho y más información que se ha revelado recientemente. Lo primero que compartiré será un vídeo que han producido en Telecinco sobre las condiciones de la prisión donde permanecerá. Este vídeo es breve y después quiero enfocarme en otro programa, que es Mañaneros, al que muchos ya conocen, donde se hace un análisis bastante crítico, pero afortunadamente cuenta con la participación de Mónica González, quien ayuda a poner un poco de orden en la lamentable información que ha surgido sobre los audios de Rodolfo Sancho. Vamos a verlo juntos. Si te gusta, no olvides darle like en YouTube para apoyar el vídeo, el canal y a mí de forma gratuita. Si aún no te has suscrito, te agradecería que lo hicieras. Agradezco sinceramente el apoyo que me brindan cada día. Como les mencioné, me pregunto es si cometes un delito en Tailandia, te atrapan en Tailandia. ¿Por qué debería ser diferente en el caso de Daniel Sancho? Quiero decir, si denuncias las condiciones de las prisiones donde estará Daniel, deberías hacerlo siempre. No por ser él, sino porque esas condiciones son lamentables para todos, no solo para él. Voy a reproducirlo y de verdad, amigos, tienen que verlo. Quédense hasta el final. Hemos visto en numerosas ocasiones los exteriores de la prisión de Cosa Muy y así es esa cárcel por dentro. Vamos a ver, les mostrarán de manera inédita en qué condiciones viven los internos de la prisión donde Daniel Sancho ha estado casi 13 meses. Celdas diminutas, presos hacinados. Pero, ¿por qué dicen que están mostrando dónde ha estado Daniel Sancho estos últimos meses? Según las informaciones, él estaba en el módulo de enfermería, así que, ¿por qué mienten? No estaba ahí, donde el calor y la abrumadora humedad les obliga a estar todo el día sin ningún alivio. Un tipo de camiseta y muchos de ellos duermen sobre una especie de esterillas. Algunos pueden acceder a comida del exterior si hay dinero disponible. Las ratas deambulan libremente entre esas celdas y los reclusos pueden conseguir tabaco e, en ocasiones, hasta sus propios teléfonos móviles. Así es el furgón desde su interior, grabado por un ciudadano británico que pasó varias semanas en esa prisión. Se supone que esto debería generar compasión. ¿En serio? Este es el lugar donde estuvo Daniel, lo cual no es cierto, ya que él estuvo en el módulo de enfermería. ¿Cómo será la otra, que es aún peor? Como les digo, esto no durará mucho. Y luego pasaremos al siguiente programa, donde se hablará de los audios y la lamentable información de última hora sobre Rodolfo Sancho, con Mónica González presente, quien, por Dios, es la que aporta un poco de cordura a toda esta situación de blanqueamiento. Pero escuchen esto, ¿cómo pudo hacerse público? Es un interior esposado, con capacidad para varios, reclusos, y siempre, vigilados por una cámara de seguridad, las condiciones son sumamente difíciles. ¿Cómo vivirá Daniel Sancho en los años venideros? Madre mía, ¿qué panorama tan complicado le espera a Daniel Sancho, así como a su familia, que se encuentra a miles de kilómetros de distancia? Pero, centrémonos en lo que le toca a Daniel, quien no solo enfrentará las consecuencias, sino que también deberá pagar por ello. Sin embargo, ¿por qué se ha mantenido en silencio sobre estas condiciones? ¿Acaso solo porque es el hijo de un actor conocido en España? Para Daniel Sancho y todos los demás reclusos, la realidad es que su familia pasa día tras día en estas circunstancias. Esta es la prisión de Koh Samui. Y aunque Daniel no ha estado en esas celdas, sí ha estado en un módulo más benévolo. No obstante, estas imágenes nos permiten imaginar cómo son las condiciones en Suratani, donde actualmente está cumpliendo su condena. Y efectivamente, son peores. Estas son las instalaciones de Koh Samui. Joaquín, la prisión o una de las prisiones más amables de toda Tailandia, se encuentra en Koh Samui. Sin embargo, Daniel no ha puesto un pie en esas celdas en un año. No son 500 prisioneros, solo son dos o tres módulos, muy pequeños. Pero esto nos da una idea, o nos ofrece una perspectiva, de lo que podría ser esta prisión de Suratani, que alberga alrededor de 4.500 prisioneros. La mayoría son birmanos y tailandeses, con aproximadamente un centenar de ciudadanos europeos. Es cierto que esta prisión es nueva, inaugurada en el año 2023. Pero los informes que llegan a Tailandia de organizaciones externas indican que es una de las peores prisiones del país, junto a Bangkok. Daniel Sancho Yaya ha pasado aquí su tercera noche en esta cárcel de Suratani. Se encuentra en ese módulo donde está en cuarentena por el COVID-19. A partir de ese momento, El idioma, ni siquiera un poco de inglés. Oh, sorpresa, estás en un país que no es el tuyo, donde no se habla tu lengua. Oh, sorpresa, voy a darle al play, para que escuchen un pequeño detalle más, y luego nos dirigimos a lo de mañana, que no se pueden perder. Repito, escuchen esto. Gracias, Álvaro. Regresamos contigo mañana. Como en todas estas cárceles, si tienes dinero o te llega, vives. Si no lo tienes o no te llega, solo sobrevives. Así que, dejemos de afirmar que Tailandia es un país perfectamente homologable dentro de los parámetros del Estado de Derecho, como se ha estado mencionando. Bueno, un Estado de Derecho también se evalúa por la calidad de sus prisiones, y esto evidentemente no es compatible con un verdadero Estado de Derecho. En cuanto al futuro judicial, entiendo que si sus abogados deciden mañana instancia a sustancia supranacional, al menos dentro del marco legal europeo, deberá agotar todas las vías de recurso a nivel local. Me parece extraño que las primeras horas, cuando los entrevistamos el otro día, nos dijeran que no tienen intención de recurrir, tendrán que revisar la sentencia. Es fundamental observar en qué aspectos el tribunal pone más atención al evaluar ciertas pruebas y, a partir de allí, definir la estrategia. Lo que me pregunto es por qué estas personas insisten en esto. Esto lo mencioné el otro día. Les voy a mostrar algo de mañana que realmente les sorprenderá. Ya lo mencioné en un clip que compartí del youtuber Inocente Duque, donde se intenta generar compasión. También sienten pena por Daniel, pobre Dani, para que lo percibas como alguien de tu familia, alguien cercano, y eso te haga sentir tristeza. Sin embargo, no nos inspira pena. La verdadera tristeza es por la familia de Huinarrieta. Daniel Lassancho debe asumir las consecuencias. Ojalá se puedan resolver los problemas en todas las prisiones del mundo. Y que éstas se conviertan en lugares más agradables o al menos dignos. Pero la realidad es otra. Y si cometes un delito en un entorno, así debes enfrentar el mismo proceso que atraviesan todas las personas que han cometido un crimen en tal lugar. No eres especial y te lo han hecho creer desde que eras pequeño. No lo eres. Así que voy a darle al play porque aquí ya lo muestro en pantalla. Lógicamente, no repetiremos los audios que ya hemos escuchado en el canal de Laura Rodríguez y que anteriormente fueron transcritos por la periodista Esther Yañez. No los volveremos a reproducir. Pero quiero que presten atención a la información que se proporcionará en el programa de Mañaneros sobre estos audios y sobre todo a la intervención de Mónica González. Vamos a dar al play. Estén atentos ya que iremos desglosando la información porque queremos analizar con detenimiento cómo lo ha presentado Herrera. Este comunicado enfatiza que hemos vuelto a contactar a Carmen Balfagón y a los demás abogados de la defensa de Daniel Sancho. Sin embargo, me gustaría cuestionar si ellos están en riesgo tras conocer esto en relación a posibles apelaciones futuras de Daniel Sancho Moya. No creo que esto sea así, entre otras razones porque esos testigos no llegaron a declarar, es decir, no han tenido validez jurídica. Veamos al testigo Nen. Llegó a declarar, pero si se comprueba que intentó manipular el testimonio de ese testigo tan crucial, lógicamente esto ha sido denunciado, según informó Juan Gosp a las autoridades tailandesas. No sé si esto afectará el recurso o no, pero es evidente que no lo ven de manera favorable, amigo. En segundo lugar, creo que es importante diferenciar dos aspectos, Adela. Primero, la defensa tiene el derecho de llamar a esos testigos porque considera que son relevantes para esclarecer el motivo del caso. Si realmente, como afirmaron Edwin Arrieta, acosaba a Daniel Sancho, yo pienso que sí. Bueno, no es solo mi opinión. El juez también lo considera, ya que aceptó a esos testigos. Ten cuidado. Lo segundo que hay que diferenciar es que se propone a esta persona como un testigo relevante, junto con varios más, para que testifiquen en favor de Daniel Sancho. El juez lo aprueba y dice que adelante estas personas pueden viajar desde Sudamérica hasta Tailandia para declarar. Así fue y además estaban presentes. Es el final de lo mencionado, finalmente. Si no lo hacen, no sabemos qué ha sucedido ahí. Eso es algo que al final carece de valor legal. Ni tuvo significado en el juicio ni lo tendrá para las apelaciones. Por otro lado, es posible compensar a un testigo por su declaración. No, eso es algo que, en fin, considero bastante cuestionable. Pero te diré algo. Se pueden cubrir los gastos de un testigo por acudir a testificar y todo lo relacionado. Sí, ¿y quién lo hace? Los abogados, claro. Pero volvemos a lo mismo. Los audios de Rodolfo indican que le ofrecerá un premio, un pequeño apartamento para su padre, etc. Pero, ¿qué estáis diciendo, por favor? Si vosotros mismos habéis presentado esos audios, es la defensa. ¿Los tenéis justo abajo? Espero poder hacerte algún tipo de obsequio económico cuando vengas a Tailandia. Eso es un hecho, lo tenéis ahí. Pero, ¿cómo podéis ser tan manipuladores? Claro, hemos escuchado a Rodolfo prometiendo un regalo. Hombre, pero Ángel, siguiendo con lo que tú has mencionado, ¿Rodolfo realizó algunas declaraciones cuando se divulgó esta noticia? Mencionando que este hombre había condicionado su viaje a Tailandia a recibir una suma mayor de dinero. Según él, habían estado cubriendo los costos del visado, el pasaporte y los desplazamientos desde el pueblo donde se encontraba hasta la capital de Colombia para poder llevar a cabo todos estos trámites. Al final, como hemos podido escuchar en las grabaciones, él dejó de comunicarse. Todo esto, según Rodolfo Sancho, fue seguido por su decisión de no presentarse. Cuando les comentó que necesitaba más dinero para viajar a Tailandia, ellos comprendieron que no lo verían en pantalla. Pero aquí está Mónica González, quien afirma que ya han cumplido con la cantidad que se esperaba, ya que también me mencionó que ha contribuido a los gastos médicos de la madre de este hombre. Esta es la versión de Rodolfo Sancho. En cuanto a la promesa de comprar una casa, esto es algo que yo desconocía. Y ahí es donde podríamos estar cometiendo un delito. Pero tú, Gemma, no lo ignorabas. Esta información salió hace meses. Lo que no habíamos escuchado son los audios que Laura Rodríguez subió a su canal. Sin embargo, ya conocíamos la noticia, así como las transcripciones y las indagaciones que realizó Ezer Yáñez. ¿Cómo puedes manipular, Gemma? No puedo afirmar que tú lo supieras, pero creo que tenías pleno conocimiento porque has estado al tanto del caso y además has sido parte de ese grupo que ha tratado de suavizar la situación. Así que no digas ahora que no lo conocías. Claro que lo sabías. Pero como decía Ángel, que se hagan cargo de los gastos porque les conviene es completamente legítimo. Y con esto concluyo, Rodolfo Sancho me mencionó que muchas personas le han pedido dinero. Yo nunca he ofrecido dinero. A mí me han extorsionado. Esto es lo que ha declarado a lo largo de todo el conflicto. Disculpa, Mónica, lo que falta. La situación es compleja y me parece que hay una denuncia que no es creíble. Cualquier persona que revise el comunicado notará que no menciona cómo se describe un caso de apropiación indebida. Estafa y extorsión, que podría ser presuntamente cierto. Hoy el mundo nos ha informado que nunca se ha buscado un testigo falso. En este momento, Lison Rodríguez no enfrenta ningún tipo de acusación por estafa o apropiación indebida por parte del gabinete de Balfagón y compañía. No existe ninguna denuncia en su contra. La historia se remonta a hace algunos años y es importante distinguir que se trata de un menor. Hablamos de un hombre de 32 años, originario de Venezuela, que mantiene una relación sentimental con Edwin, cual culminó en una denuncia por amenazas. No se ha presentado ningún caso de acoso sexual relacionado con la madre del menor. Es decir, el menor aquí no tiene nada que ver. Es inaceptable que Mónica González tenga que estar ahí ordenando a las personas que están una vez más pisoteando la memoria de un fallecido con acusaciones infundadas y sin fundamento. Mostrar es algo que me parece impresionante. Yo, como persona que estoy en mi hogar, digo esto. Entonces, ¿por qué al final Nilsson no va a declarar? Primero, lo que me cuestiono como periodista es que me entusiasma que esta información salga a la luz, porque cuanto más se sepa, mejor. Pero, por supuesto, también deseo entender por qué al final Nilsson no se presenta a declarar y por qué ahora emergen los audios. Es curioso. Permítanme aclarar que la información se hizo pública en mayo, gracias a una colega, Yáñez, quien fue la que lo filtró y quien entrevistó a Nilsson Rodríguez. Ah, no, 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 pero ya estaban transcritos. Ahora escuchamos a Rodolfo Sancho, Carmen Bafagón y Ramón Chirras. Y es importante mencionar que Nilsson Rodríguez, según sus propias palabras, no va a declarar en Tailandia porque lo presionan para que diga que, en las circunstancias que vivió, habría como hizo. También, ¿cómo que no? A ver, Gemma, eso lo dijo el propio Nilsson. No digáis que no, porque en este canal, hace poco creo que ayer, subí a Nilsson diciendo esto. Tú puedes afirmar que miente, puedes decir que no te lo crees, puedes expresar lo que desees, pero lo que Mónica González está mencionando es real. Entonces tú ya dirás que no lo crees, pero sí lo creo. Puedes pensar lo que quieras, pero no se puede negar que esto existe. No se puede manipular de esta manera. Eso es un hecho. Por esta razón, tanto Carmen como el equipo legal de Daniel Sancho se refieren nuevamente a ese comunicado que emitieron en su momento. La diferencia es que ahora lo hemos escuchado y veremos qué sucede. Lo que vamos a hacer es informarnos sobre cómo fue el primer fin de guerra, semana de Daniel Sancho en prisión. Le comunicaron el viernes que, fíjate cómo son las cosas, le dieron la información sobre los audios, lo cual es algo serio. Habrá que ver si hay más audios. Habrá que ver si hay más audios, pero al menos esto hace que uno piense, uf, aquí hay algo extraño. Pero observa cómo son. Te dan la información impactante, lo que puede hacer dudar a cualquiera sobre si intentaron comprar o no, y acto seguido te presentan la noticia conmovedora sobre las difíciles condiciones de Daniel. La cárcel en Tailandia tiene todo planificado. Debéis prestar atención no solo a esto, sino también a toda la información que se presenta en los medios, al orden en que se ofrece, y a preguntaros por qué se decidió trasladar a otra prisión, la de Surat Tani, donde permanecerá hasta que su sentencia sea definitiva. Es el primer fin de semana que Daniel Sancho pasa tras las rejas, condenado a cadena perpetua. Actualmente se encuentra en la prisión central de Surat Tani, a donde fue llevado desde la cárcel de Samui un día después de la condena. Sancho permanecerá en cuarentena hasta el 5 de septiembre y no podrá recibir visitas ni realizar videollamadas, al menos hasta el 6. Tiene que cumplir un periodo de 46 días en Surat Tani, una práctica común en las prisiones de Tailandia desde la pandemia. Daniel está en una celda con otros reclusos en cuarentena, y si el próximo jueves alguno de ellos diera positivo, todos tendrían que aislarse nuevamente hasta que cada uno obtenga un resultado negativo. El español tuvo que pasar por una cuarentena similar el séptimo día de agosto del año anterior, cuando ingresó en la prisión de Samui cinco días después del asesinato de Arrieta. Aunque en ese lugar Daniel pidió permanecer, ya que se considera una cárcel mucho más amable y con menos reclusos. Sin embargo, esta prisión solo acepta a aquellos con condenas inferiores a 15 años. El establecimiento en el que se encuentra actualmente alberga aproximadamente 5,300 prisioneros. Algunas fuentes de la cárcel han mencionado posibles dificultades de comunicación entre Sancho y el personal, ya que el idioma predominante es el tailandés. Incluso Sancho habría solicitado un intérprete de inglés. Es muy probable que en Suratán comparta su celda con otros 30 reclusos. Además, los internos duermen en el suelo. Existen muchas incertidumbres sobre si Sancho permanecerá en Suratán o será trasladado a la conocida como el Gran Tigre, la prisión de Bangang en Bangkok, que es considerada una de las más severas del mundo. Para saber su destino, habrá que esperar hasta la sentencia final del Tribunal Supremo. Claro, aquí tienes el texto modificado y traducido al español. Con determinación, continuemos con más relatos, porque vean cómo ha quedado la situación. Irán a donde les corresponda, naturalmente. Si solicitan que las condiciones en las prisiones mejoren, deberían pedir que todas las cárceles sean mejores. Pero qué curioso que solo se acuerdan de esto. Cuando se trata de Danielito o de algún hijo de un perfejo aquí el video, los leo, les mando un gran abrazo y un saludo.